En Roatán, Isla de la Bahía, un salvadoreño y una hondureña fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Galvez. Los detenidos corresponden a los nombres de Maribel Pacheco, José Enrique Corea Chávez. Las autoridades informaron que fueron detenidos y remitidos al Ministerio Público por suponer los responsables del delito de lavado de activos. En Comayagüela, el cuerpo sin vida de una persona fue encontrado en una de las cunetas en la cuesta del Chile. La víctima, que presentaba varios golpes y un disparo en el cuello, se encontraba dentro de un costal color rojo y no fue identificado por las autoridades, pero se confirmó que pertenece a una mujer. Autoridades policiales se hicieron presentes al lugar para dar inicio a la investigación, asimismo los miembros de Medicina Forense para su respectivo levantamiento. En Tegucigalpa, elementos de la Fuerza Nacional Antiextorsión capturaron al supuesto cabecilla de una banda criminal denominada Los Nazar. La detención de Erick Gaspar Názar, alias El Muz, se ejecutó en el municipio de Flores, departamento de Comayagua. Siempre en Tegucigalpa, autoridades capturaron a una mujer que laboraba como cajera por el delito de apropiación indebida contra una reconocida tienda comercial. La fémina fue identificada como Ivana Daniela López de Grades, de 25 años de edad, originaria de Tegucigalpa, Francisco Morazán y residente en el barrio La Isla de la Ceiba Atlántida. A la detenida se le supone responsable del delito de apropiación indebida en perjuicio de la empresa para la cual laboraba. Al momento de su detención se le decomisó 28 billetes de 500 lempiras en un total de 14.000 lempiras presuntamente sustraídos de la tienda comercial. Informando para Porvenir TV y Porvenir Estéreo, Noé Esaú Pérez.